Tengo 20, confío en febrero, 28 a las 21. Cómo me encantaría comer un barquillo de galleta bicolor en forma de popote con relleno sabor chocolate. Que si tú tuvieras la lengua de pan, que si te dejaría. No tengo una serie favorita tal cual. Tengo un reality show favorito que es el de RuPaul's Drag Race. Son de chicos que se visten de mujer y está muy cool. Se los recomiendo mucho. Está Netflix. A mí también un Miami Vice, porfa. Me pueden seguir, por favor. Me pueden seguir. ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? ¿Cuánto tiempo tenemos de novios? Dos años, tres meses. Tengo una serie favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!